Hemos estado trabajando arduamente durante este verano dada la contingencia principalmente que ocurrió en la vía de Santa Lucía nos ha generado esfuerzos adicionales distintos a los de otros veranos anteriores y en ese sentido me gustaría comentarles que efectivamente hemos estado al recurrir ya, tengo entendido, 61 días desde la emergencia de Santa Lucía y los marinos de Chaitén, apoyados por la Organización Marítima de Castro hemos estado 61 días en el lago hemos fallado en un solo día atendiendo ya efectivamente la seguridad en las maniobras de embarque de carga y pasajeros en Puerto Cárdenas y aleatoriamente hemos estado concurriendo al sector de Puerto de la Cabaña la verdad que ese apoyo y esa actividad en el lago Yercho se ha desarrollado sin mayor inconveniente no obstante que en algunas ocasiones han ocurrido algunos problemas de atostamiento y de acumulación de pasajeros que las capacidades de la lancha no han sido capaces de evacuar pero ese es un tema que la verdad no nos corresponde a nosotros más allá de atender el tema de la seguridad en el embarque y desembarque de pasajeros sin embargo como digo, por ejemplo hoy día ya en la mañana la patrulla tuvo que desplegarse al sector de la cabaña para atender porque hoy día hubo una acumulación considerable de pasajeros que iba a ser atendido con viajes adicionales aquí en el vector marítimo desarrollando todo con normalidad la verdad que la llegada de las dos nuevas barcazas de la Horno Virén y la Capitana Andrade descongestionó rápidamente todo el atostamiento que teníamos en fines de semana sobre todo anteriores y eso está desarrollándose de manera fluida y por lo tanto nosotros también tenemos ahí personal desplegado de manera permanente y o a requerimiento cuando la gente en la administración del puerto lo requiere la administración del puerto como sabrá usted fue entregada a la empresa en Pormón y eso aliviado también de manera importante porque hay un ordenamiento en las filas de vehículos ahí en el sector del puerto y que permite trabajar de manera más ordenada todo lo que es el tema del embarque de pasajeros bueno la verdad que yo creo que el periodo más complejo ya lo dejamos atrás y las complejidades que tenía eso era básicamente la molestia de pasajeros que viajaban hacia el sur principalmente y que tenían la urgencia de llegar a algún punto y aquí estaba de alguna manera congestionado el puerto y atochado por lo tanto no se cumplían las expectativas que tenían ellos de tiempo sobre todo que se trata de un tema de vacaciones muchas veces pero se solucionó yo diría más bien más allá de las fuerzas adicionales cada uno de los órganos que están comprometidos en las tareas con mucha paciencia y de los propios turistas que nos visitaron en este periodo así que yo creo que fue lo más complejo eso hubo una demora hubo descontento de gente que la verdad que se vio todo eso básicamente por la emergencia y muchas veces no era de rápida solución pero sin embargo yo creo que con mucha paciencia y con compromiso de quienes estuvimos comprometidos en esas tareas se logró solucionar en mediana medida en mediana